¡Chicos! ¡Estamos aquí con Leancito! ¡Hola, chicos! ¡Hola, Andicita! ¿Cómo estás? ¡Hola, Leancito! ¡Estoy bien! ¡Qué bueno, Andicita! Oye, ¿por qué tiraste una foto mía a la basura? ¿Yo? ¿Ya no me quieres? ¡No! ¡Tú tiraste una foto mía a la basura! ¡Tú eres el que ya no me quiere! ¡No! ¡Yo te quiero mucho! ¡Estás hermosa, Andicita! ¡Gracias! ¡Vámonos, Andicita! ¡Espérame, espérame! ¡Que tengo que quitar esto! ¿What? ¡Oye! ¡El mío no tenía galletas! ¡Las tiré! ¡Porque me estaba obstruyendo el paso! ¡Qué extraño! ¡El mío no salió en galletas! ¿Tú y no salió en galletas? ¡No! ¡Por eso dije! ¡What?! ¡Qué extraño! ¡Sí, la verdad que sí! ¡Qué extraño! ¡Ey, Andicita! A ver, cuéntanos, ¿qué vamos a hacer en este video? ¡Pues vamos a escapar de la abuela malvada, chicos! ¡Sí, chicos! Y lo vamos a hacer lo más rápido posible. Vamos a romper el récord mundial para ser los primeritos. ¿Verdad, Andicita? ¡Sí, que sí! Pero si te diste cuenta, la abuela se estaba echando peditos. ¿Peditos? ¿No estaba roncando? Estaba roncando... Ajá. ...y de la nada... ¡Ah, guaca, Andicita! Y decía, perdóname. Así la haces tú cuando duermes. ¡Oh, mira, mira! Hablando de la abuela. Así la haces tú aún cuando no duermes, Ravsita. Oye, mira cómo te avienta. ¡Ah, Andicita! Oye, pero ya me están atrapando a mí. Ya, ya me atrapó a mí. Pensé que estaba dormida. Me atrapó. Ya por mí, ya está viniendo. Madre mía, Willy Wonka. Oye, ¿por qué hay tantas galletas? No sé. O sea, a mí me gustarían muchas galletas, pero si te atrapa, te das cuenta que te quiere dar una galleta. Ah, o sea, es buena, abuelita. Pero, ¿qué tal si la galleta trae algo malo? Madre mía, sí es cierto. ¡Una galleta de orandicita! Uy, y hace como pterodáctilo la abuela, ¿eh? Se escucha como... No manches, como tú en tu short. Exacto, justo así. ¡Abuela! ¿Qué? ¿Dónde estás? Oye, 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 pero ¿qué hago? ¿Qué? ¿Por qué? Pásale. Ah, es que tenía que apretar un poco, ¿verdad? Ay, ¿no la apretaste? No, no la apretí. No puede ser, Andicita. Vente aquí te espero con la lechita y las galletitas. Ok, ala, ya se me atojeron unas galletitas. Ah, socio, a mí también unas chokis. Ala, qué rico. Chicos, las chokis son mis favoritas, la verdad. A ver, Andicita. ¿Chokis o triquitraques? Ay, chokis, obviamente. ¿En serio? ¿Qué pregunta es esa? Ala, no sé, chicos, déjenos en los comentarios qué prefieren ustedes, chokis o triquitraques. Bueno, capaz sí no saben cuáles son las triquitraques, ¿no? Bueno, quién sabe, sí, quién sabe. A lo mejor ellos no saben. Capaz sí no... Capaz sí solo están en México, ¿verdad? No las ubican. No lo sé, la verdad, pero tal vez sí no las ubican, chicos. Pero... Las chokis sí son mundiales, ¿verdad? Sí, international, baby. International. Ah, hijo. ¡Andicita, corre! ¿Te atrapó el láser? Me atrapó el láser. ¿What? ¿Andicita, si tú eres repro? Yo soy repro, chicos, pero estoy cansada. ¿Ya estás cansada? ¿Por qué? ¿Qué hora es en tu país, Andicita? Son las 12 de la noche, chicos. Ah, Andicita, qué madrugadora eres, ¿eh? O sea, mañana voy a la escuela. Tengo que ya estar durmiendo. No manches, oye, ¿qué onda? ¿Por qué ahora estamos en una lava? Estamos en la casa de la abuela. ¿What? ¿Por qué? Y ahora esto es como un calabozo, ¿no? Sí, son casers. No, ¿cómo se llaman esos? Ay, me salvaste, ¿viste? No, lo vi. ¿Cómo te salvé? Iba caminando encima de ti. ¡Ah! No, Andicito. Ay, te lo tiré a ti también. ¡No! A mí también me lo tiró esa chamaquita. Esa chamaquita. Miren, esta chica se llama Calva. Como yo cuando pierdo Calva. Yo quiero verla. Quiero conocer a la señora Calva. Ven, 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 ven. Pero no está Calva. ¿Calva? Pero, pero miren, a ver, a ver si la encontramos. Vamos, chicos. Calva. Calva, allá va, allá va. Allá va la Calva, sí es cierto. Ah, mira, es como Barry. Es exactamente lo mismo que Barry. Vámonos. Ay, Andicita, vamos, 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 vamos. Ahí está, vámonos. Calva, con permiso. Calva. Ahí viene, 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 viene. La bula. Va muy rápido, chicos. Vamos, vamos. Vente, vente, vente. Corre. Corre. Oh, my God. Oye, qué bonitas plantitas. Sí, la verdad que se ve muy bonito esta partecita, ¿eh? Oye, Andicita, ¿hay lugar secreto? No creo que haya lugar secreto. A ver. No me voy a arriesgar, ¿eh? No, no se ve que haya lugar secreto aquí, chicos. Ah, pero mira esta galleta magnífica. Es como galleta, no sé, es una galleta. Me recuerda a Avatar, la película. ¿Por lo azul? Sí. Vente, Andicita. A ver, vamos, vamos, vamos. A ver. Ay, ¿qué? ¿Cómo pude caer en la parte más fácil del mapa, Andicita? Y ahora, pues, ¿qué te digo? Se me está quitando lo pro por jugar contigo, Andicita. ¿Eh? 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 No me culpes a mí de tus desgracias. No es cierto, Andicita. Mira, abrázame. Ah, abrázame, Andicita. Oh, mira, unas carreritas contra la abuela, Andicita. Prefirió las carreritas con la abuela que abrazarme. Hombre. Vámonos. Vamos, chicos, vamos. Una, dos y... Hombre, Andicita, voy a ir muy atrás, ¿eh? No, hombre. No, hombre, pero ahora te voy a ganar, vas a ver. ¿Sí? ¿Sabes? Te veo gracioso porque te veo flotando a ti. No puedo ver tu cochecito. Andicita, la abuela va todo, ¿qué onda? Sí, va la mía. Está muy, muy rápida. Ahí voy. Ahí voy. De hecho, casi me rebasa la abuela. Hombre, la mía ya está atrás. Sí, yo creo que ya también la dejé atrás. No estoy seguro. A ver, ahí voy, ¿eh? Ya estoy cerca de ti, Leamcito. Andicita, ¿crees que estamos cerca de romper el récord mundial? ¿Tú crees? Yo digo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Lo estamos haciendo muy rápido. Llevamos exactamente apenas seis minutos, Andicita. O sea, que estamos a punto de romper el récord mundial. ¿Qué pasó, Andicita? No me digas. No, no. Yo. Ay, me asustas, Andicita. Yo no me caí. Oye, ¿y aquí qué show? Galletas gratis. A ver. Yo quiero galletas gratis. Ah, se me había divertido esto. ¡Oh, mágara, chicos! Pero es que... O sea, ve. Ve todo esto. Ah, son muchas galletas. ¡Oh, no más! Son muchas galletas. Son muchas galletas. Sí, es cierto. Son muchas galletas. ¡Oh, oh, oh! Leamcito. Ay, Andicita. ¿Tenían veneno las galletas? Ay, Leamcito. Leamcito. Estaban caducadas. Estaban caducadas las galletas, chicos. Le hizo mal a Leamcito y tuvo que ir al baño. Sí, perdónenme, chiquillos. Le hicieron mal las galletas, chicos. ¿Dónde vas? ¿Para acá? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Creo que me vine a izquierda. Ah, pero es que a la derecha dice galletas gratis. A ver. ¡Oh! Habían picos gratis, no galletas. ¡Chale! Te engañó la abuela, ¿eh? Sí, son unos estafadores. ¡Oh, a ver! ¡Oh! Leche. ¡Ay, es leche! ¡Leche, es leche! Con galletitas, ¿no? ¡Ah, qué rico! ¡Ay, qué rico, chicos! Pero es una trampa. No caigas en ella. Ya caí en una. Es leche cortada. ¿Leche cortada? Leche cortada. Leche caducada. Ah, ok, ok, ok. Leche caducada. Me quedé así como... Creo que no me captó. Te maquiné como con una tijera cortando la leche. Cortando la leche. Ay, Leamcito. A ver, ven. Espérame, que me caí. Ah, ¿te caíste? No, Leamcito. ¿Por qué te caís? Vente, vente, vente. Voy, voy, voy. Ya estoy aquí, Andesita. Una, una, dos y... Perfecto. Hola. Eso, Andesita. Somos buenos, ¿eh? Mira hacia arriba, dice. A ver, ¿por qué? ¡Hala! ¿Ya viste por qué? ¡Oh! ¡Oh, my God, Papus! Esto va a ser épico, Papus. Epiquísimo. ¡Epicísimo! ¡Uh! Hola, vámonos. ¡Ah! ¿No me esperaste? Ah. Una, dos y tres. Eso, Andesita. Una, dos y tres. ¡Ah! ¿Dónde estás? ¿Me llegaste? Es que me... No, como que me caí. ¡Ay, te fuiste todo hasta abajo! Me fuiste todo hasta abajo. No te preocupes, que ahorita te alcanzo en mi fa. A ver, te veo aquí. Ahora, una, dos y... ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¡Ay, yo también me fuiste todo hasta abajo! ¡No, Leamcito! ¡Ah! Leamcito, miren, ahí vemos a Leamcito. Esa bolita que vemos ahí es Leamcito. Ahí viene Leamcito. ¿Me estás diciendo gordo? No. Ah. Vamos, Leamcito. Te estoy diciendo bolita bonita. ¡Ay, gracias, Andesita! De Godeto de Amod. ¡Ojo! Espera, ¿qué dices tú, laberito? ¡Espérate! ¡A dónde vas! ¡Ay, Andesita, perdóname, es que tengo miedo de la abuela! ¿Por qué haces esto? ¡Siempre me dejas! Andesita, no, ven. ¡Siempre me dejas! Te pasas y todavía te digo, ven, espérame. Y sigue corriendo. ¡No, es para acá, Andesita! No es cierto, era para ti, ¿verdad? Ok, sí, vete para allá, vete para allá. Eso te pasa. Eso me pasa por mal amigo. Eso te pasa por mal amigo. ¿Ah? ¿Mal amigo? Tú lo dijiste primero. No, Andesita, yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. A ver, Andesita, pero ya me perdí, ¿a dónde tengo que ir? A ver, yo creo que te puedo ver desde aquí. ¡Derecho, derecho, derecho, derecho! ¿Derecho? Ok, ¿cómo me puedes ver? ¡Derecha! ¿Derecha? ¡Palanca! ¡Izquierda, palanca y ahí ya! ¡Oh, Andesita, qué genia! ¡Sí! ¿Qué lista? A ver, oye, qué bonito paisaje. ¡Uh, qué bonita cascada! Se ve rica el agua, ¿eh? Es como el patio de la abuela, ¿verdad? Pero qué patiesote, la verdad, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿O estamos, o nosotros estamos muy chiquitos? Eh... Sí, es cierto. Yo creo que las galletas nos encogieron, ¿eh? Sí, es cierto, ¿eh? Porque, mira, los gnomos están gigantescos. Sí, demasiado grandes. De hecho, ¿sabes que a mí me dan miedo los gnomos? ¿Qué? ¿Me dan miedo los gnomos? ¿Te dan miedo los gnomos? Sí. ¿Por qué? Porque están bien feos, mira, luego. Bueno, sí. En la noche parpadean. Dicen que si ves un gnomo a las 3 de la mañana, parpadea y te habla. Y te dice... ¡Hola! Yo le voy a decir, oye, cuate, ¿me traes una galleta? Oye, cuate. A ver, ojo. ¿Robarme galleta? A ver. ¡Andesita! ¡Guardiente la galleta! ¡Robamos la galleta! ¡Los robamos la galleta misteriosa, chicos! ¿Ya viste lo que le estás aventando? Sí, le estamos aventando dientes. ¡Dientes, chicos! ¡Es su dentadura! ¡No puede ser! ¡Pila de las dentaduras de los abuelitos! ¡Qué cool! ¡Oye, pero hay unas abuelotas! ¡Ah, la bestia! Sí, están muy grandes estas abuelotas. Y tiene las derribas como con 3, este, dentaduras. Sí, sí. Ah, 3 dentaduras. Sí, con 3 dentaduras. A ver, 1, 2, 3, sí, con 3 las derribas. Como con 3 mordidas, ¿no? 3 mordidas a la abuela. ¡Muérdela, abuela! ¡Muérdela! ¡Toma eso, abuelita! ¡Muérdela, abuela! ¡Fuchi! ¡Fuchi! Abuela, me caes muy bien. La verdad, te quiero mucho. Pero es que me quisiste dar a una galleta que estaba caducada. Y leche cortada, abuelita. Y leche cortada. Y la verdad, eso hace que vaya al baño. Y pues, como que no me gusta, ¿verdad? ¡Fuchi! Y chicos, antes que se me olvide, le mando un saludo gigante a Estefanía, Dame, Sofía, Sebas, Génesis, Fer y Mateo. Muchísimas gracias, chicos, por ver mis videos. Y chicos, recuerden que pueden darle like, suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cuando yo subo un video. Y si hacen eso, me ponen muy feliz. Tenemos que irnos de aquí. ¿A dónde? ¡A nuestra casa! ¡Oh, ya podemos salir! ¡Oye, ¿por qué no puedo saltar? ¡No puedes saltar! ¡No, estoy bugueado! ¡Estás, estás, estás, estás! ¡Estás cansado ya, de seguro, eh, lehamsito! ¡Sí, yo creo que sí! ¡Sí, lehamsito se ve! ¡Estás flotando! ¡Sí, te ves chistoso, amicita! ¡Te ves flotando! ¡Oye, mira, mira por allá! ¡Estás tú en grande, ¿verdad? ¡Sí! ¡Qué cool detalle! ¡Oye, mira, nuestras llantas son de galletas! ¡Ah, son galletas! ¡Son galletas! ¡Yo quiero galletas, dame galletas! ¡Qué cool, no puede ser! ¡Qué genial, chicos! ¡Llehamsito, pero qué está pasando! ¡Mandisita, no sé por qué no se le transportamos a este mapa! ¡Chicos, qué pasó! ¡Tanta galleta ya nos está haciendo alucinar! ¡Sí, eh, chicos! ¡No coman tantas galletas, que puede ser malo! ¡Sí, mucho azúcar! Pero, ok, vamos a seguir estas... Espera, lehamsito, tengo frío, tengo frío ¿Tienes frío? A ver... Tengo frío, quiero calentarme ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, cierto! Quiero calentarme las nachas porque tengo frío ¡Haz unos, ¿cómo se llaman? No, bolobanes, no, bombones! ¡Son unos bombones! ¡Ah, qué rico! Un bolobán... Creo que la mayoría... ¡Ah, Llehamsita, no te acerques mucho! Eso pasa cuando te acercas mucho al fuego Por eso no hay que tocar el fuego, chicos Porque si no, te pasa eso ¡Ay! ¿Pelo? ¡Ay, lehamsito! A ver, ya, ya me calenté mucho Perdóname, Llehamsita Ahora sí, vamos, vamos, vamos ¿Qué dice? Encuentra la palanca, Llehamsita Una pal... No, una palanca Un crowbar Tenemos que encontrar un crowbar, chicos ¿Un crowbar? ¿Qué es un crowbar? Es como una... Es que sí, ajá Es como una... Ajá, es como una palanca Es como un tipo de herramienta O algo así Creo que la he encontrado, Llehamsita No No es una palanca como tal, Llehamsito Es una crowbar Es que es una crowbar, no sé Pues es una cosa como para hacer presión ¡Aquí está, aquí está, aquí está! A ver, a ver Aquí está Este es un crowbar Ah, ya la vi, ya la vi acá, mira Ahí está Ah, tú la tienes diferente Ok, vamos Ok, mira, mira A ver Vamos, chicos, vamos Ahora sí Con esta podemos quitar la madera Qué genia eres, Andesita Vamos, vamos, vamos Vaya máquina, bárbara Tíguete, tíguete ¡Oh! ¿Ojo? ¿Hello? ¿Ojo? A ver, Andesita, ahora qué hay que hacer Eh... Ok, ah, ok Tenemos que usarlo como puente O sea, agarras los cubitos Sí, sí, sí Y los vas poniendo Ok, chicos, perfecto, eh Perfecto ¡Ay, ya! Qué épico, chicos Qué épico Se ve muy genial esto A ver, vamos, vamos ¡Ay! ¿Cuántos llevas, Andesita? Tres ¡No! ¡Andesita, empujas el mío! Llehamsito ¡Ay, me desacomodaste los míos! ¡Ay, Llehamsito! Pues tú andas saltando encima de mí Es cierto, Andesita Sí, es cierto Vete, Andesita Ya te hice el caminito No, pues yo no lo puedo ver ¡Venme! Tengo que hacer Oye Ahora que lo pienso Ajá ¿Se puede subir así? ¡Ay, ya sí! ¿Te empujé? Mira ¿Te puedes qué? ¿A subir para allá? No, pero yo vi que no se puede Vente, vente ¡Ah! A ver, ¿qué dices? Salta a los lirios de agua, Andesita Sí, pero se bajan, eh Así que ten cuidado ¡Oh, es cierto! Ya se está bajando ¡Espérate! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Tienes el arte de caminar por el agua Tengo el arte de caminar por el agua, Llehamsito ¿Eh? ¿Y esto? Chicos, esto es un lugar secreto A ver, espérate ¿Pero no? Porque mira, ¿puedes venir para acá? No creo que puedas venir para allá ¿Cómo no? Mira A ver Show me Enséñame Espérame, espérame, espérame A ver Súbete, súbete a mí Súbete a mí ¡Oh, es cierto! ¡Ah, no se puede, Andesita! ¡No puedes! ¡Pero mira, es un lugar secreto! Sí, es dice ¡Vamos, vamos! ¡Vente, vente! ¡Vamos al tubo, a ver! ¡Oh! ¡Ay! ¿Escucharon gritos, verdad? Sí, se escucharon ¡Ah! Sí, izquierda, derecha ¡Ah! ¡Ah! A la derecha ¿Ustedes qué creen, chicos? Izquierda, obviamente ¿Izquierda? A ver ¡Ah, mira, es que tiene una llave! ¡Oh! ¿Qué te pasó? ¡Ay, Andesita, qué te pasa! ¿Por qué me culpas a mí? Pues no me avisaste Perdón, seguí en shock A ver Oye, pero, ¿entonces la llave? Yo no sé Yo me voy por el otro lado Vamos a la derecha Si no necesitamos la llave No hay por qué ir para allá Todavía Sí, sí, sí Vamos, Grabsito ¡Vamos! ¿Hello? ¿A ver qué? Hola, amiguitos ¡Hello! ¡Ah, mira! Pues nada más Este Atravesamos el río por debajo, ¿no? ¡Oh, es cierto! Sí, 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 sí ¿Y aquí qué show? A ver ¡Oh, canijo! ¡Bruno! ¡Eso es Bruno! ¡We don't talk about Bruno! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Oh! ¡El señor Bruno se ha aventado! Nos ha aventado Hacia no sé dónde Abajo, chicos No puede ser, Andesita Ya viste lo que dice a la izquierda Campamento No puede ser, chicos Ahora tenemos que escoger La puerta correcta ¡Oh, my God! Y si no escogemos la puerta correcta Capaz si Bruno salta y nos asusta ¡Andesita! ¿Tú por la derecha? Bueno, tú por la roja Y yo por la verde ¿Ok? ¡Andesita, tengo miedo! ¡Listo! ¡Pero la roja es de peligro! ¡No! Pues todas tienen peligro ¡Ay, Andesita! Ok, no, listo Gracias, Leamsito ¡Pues me dijiste que pasara por la roja! ¡Ay, chicos! Este Leamsito ¡Te dije listo! O sea, para la de tres ¡Ay, Dios mío! A ver Pues la roja es la correcta, entonces Sí, Andesita La roja es la correcta ¿Ya ves? No siempre significa peligro Es cierto, Andesita Tienes la razón Muchas gracias por enseñarme a ser una mejor persona A ver Vamos a continuar Ten cuidado de no caerte A la cosa tóxica ¿Ya, Andesita? ¡Cuidado! Soy re pro Que te des A ver, vámonos, Andesita Te toqué la cosa verde ¡Tú me estás diciendo que tenga! ¡Ay, yo también! ¡Ah, pero es que por qué! Por burro Por burro Oye, ¿ya viste quién está ahí al fondo? ¡No! ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Quién está? ¡Bruno! Chicos, Bruno está Chicos, Bruno está Hasta el fondo Hasta el fondo del mar Nos está esperando, ¿eh? ¡Oh! Y se está sacudiendo el ¿Cómo se llama eso que tiene ahí? El gancho El gancho Ah, pero no hay que pasar por acá Es por acá, mira, ven Ah, ok, vamos, vamos, vamos Un lugar secreto, Andesita A ver, vamos, vamos, vamos A ver ¡Ahora sí! ¡Burre! ¡Encuentra la llave y córrese a la puerta roja! ¡Es para acá, Andesita! ¡Ah! ¡Leo, Leosito! ¡Tienen las flechas! Ya voy, ya voy No me alcanza ¿No me alcanza? Bruno no me alcanza ¡Oh, my God, tú! Bruno no me alcanza Ahí voy ¿Antesita? ¡Ew! Aquí está la llave Sí, estoy corriendo para allá Sí, ahí voy, ahí voy ¡Ay, chicos! Está muy cerca de mí, chicos Está muy cerca ¿Por qué estas escaleras se ven peligrosas? Está muy cerca de mí No sube, ¿verdad? ¡Ay! Bruno no sube, Popecito ¡Ajá! Bruno no sabe subir escaleras Yo ya perdí de vista al señor Bruno ¡Ah, viene atrás de ti! ¡Justo atrás de ti! Justo atrás de mí A ver, Bruno ¡Andesita, ven! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! Que traigo la llave rojita aquí ¡Ah! ¡Ya ya pude pasar! ¡Ahí voy yo, ahí voy yo! Que Bruno por ahí viene Estoy sano y salvo Bruno por ahí viene, chicos A ver, vamos, vamos, vamos ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! A ver, ten cuidado ¡Ah! 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 Soy veloz, mira Soy veloz No, yo soy veloz ¡Ay! ¡Ojo con los serruchos! ¡Serrucho! ¡Serrucho! A ver ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Leancito pasando! ¡Ah! ¡Andesita, me empujaste! ¡Ay, perdóname! ¿Ah, tú también te serruchaste? ¡Llévame, por favor! ¡No! No, Andesita, te he fallado Me has fallado, Leancito ¡Oh, my God, Papus! Esto no va a ser épico, Papus A ver, a ver, con cuidado ¡Oh, my God, Papus! Papus, Papus, Papus ¡Listo! ¡Andesita! ¿Te pudiste? ¡Ay, ay, ay! Casi me caí ¡Ah! A ver, ahora qué, Andesita ¡Oh! No, pero si no puedes pasar por... ¡Ah, sí se puede! ¡Pero mira ese truco! Todo es percepción ¡Chécate esto, Andesita! ¿Qué? ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira, voltea, por favor! ¡Mira, mira, mira! A ver, voltea ¡Mírame, mírame, mírame, mírame! ¡Te estoy viendo! ¡Mira! ¡Uh! 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 A ver si llegas más rápido que yo ¡Soy bárbaro! ¡Hombre! ¡Mira! ¡We don't talk about Bruno! De volón ping-pong A ver, vamos ¡Oh, no! ¡Oh, hay que elegir la correcta! Sí, tú primero Gracias ¡Adlandesita! No sé si esta sea... No, es la verdad Sí, gracias, Andesita El que ríe el último ríe mejor No creo A ver, vamos ¡We don't talk about Bruno! ¡Let's go! Crazy, crazy, crazy Vente, si te esquiva la lava nada más Sí, porque no me quiero No me quiero quemar No me quiero quemar No me quiero quemar ¡Uh! Es la radiación Mira, eso es radiación La radiación La radiación ¿Y qué es esto? Son como muchas trampas, Andesita Son muchas trampas, chicos No tenemos que tocar eso Porque si no... ¡Oh, qué! Leamcito Leamcito Acabas de salir volando Saliste volando ¿Por qué? Eso fue muy épico Porque no me haces caso Por eso salí volando Perdóname, Andesita Andesita No puede serla Solo soy un pobre niño ¡Ah! Pobre niño ¡Ah! ¡Me está bien, me viene! Descalabrado Descalabrado, chicos ¡Ah! ¡Ah, su mecha! Son cohetes, Andesita A la mecha Pudieron poner cualquier cosa Está difícil ¡Uy, está difícil, eh! ¡Uy, está difícil! Es que no hay manera para que te quedes quieto ¿Sabes? ¡Ah, es que! ¡Ajá, exacto! ¡Ah, es cierto! ¡Ah! ¡Ay, no se vale! No sé cómo pase A ver ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sin parar! ¡Sin parar, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buen tip! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ojo! ¿Qué hay que hacer? No sé, pues pasar, ¿no? ¡Se ruchó! ¡Andesita! ¡Me serrucharon! ¡Lo serrucharon a Leamcito! ¿Cómo le hago, Andesita? Pues, ¡Andesita! ¡Leamcito! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que, Andesita, está muy difícil ¡Vamos, vamos! Gracias, Andesita Muchas gracias por tu apoyo Eres la mejor ¡Vamos, es mi apoyo! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, me senté, perdón! Vamos a tener una... ¡Ay, Leamcito! ¡Andesita ya me había aventado! ¡No, siempre me dejas, Leamcito! ¡No, Andesita! ¡Leamcito se pasa, ¿verdad, chicos? ¡No, Andesita! A veces se pasa A ver, vamos Y a picar el botonation ¿Hello? 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 ¿Por qué hay muchas celdas? Oye, hay una llave aquí La llave, a ver Acabo de agarrar una llave Yo también ¿Por qué? Oye, sí, ¿por qué son celdas? ¡Ah, hay que salvarlo! ¡Ah, mira! ¡Oh, soy yo! ¡Ah, pensé que era yo! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oh, está tan fuerte que puede abrir! Para romper la puerta ¡Qué épico, ¿no? Pensé que iba a romper la puerta ¡Uy, estaba mejor! Nada más la... La abrió, chicos La abrió, oh La abrió, oh ¿Y aquí qué? Ok, ok, ok ¿Más picos o no? ¿Sabes qué, Andesita? Siento que debe haber como lugares secretos Porque si ves el muñeco que no El que tenía la llave al inicio Ajá Siento que con esa llave verde Podríamos abrir esa puerta llave verde Sí, es cierto, ¿verdad? Pero es que Ve, nos acercamos al muñeco Y nos agarró enseguida Debe haber alguna forma de vencerlo, Andesita ¿Tú crees? Mira, Andesita dice que escribe, mire Pero mira, me voy por toda la esquina Por toda la orillita Sí, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Son como panes Parece un pan No es un pan, ¿verdad? Es como un queso, ¿no? No, no es un pan No sé, parece pan ¿Hello? No me digan que tenemos que nadar aquí ¡Uhú! Ya me metí Pues sí A ver, vámonos Vámonos, vámonos, chicos Ah, cómo me encanta nadar aquí, Andesita Sí, la verdad que a mí también Qué agua tan refrescante, ¿verdad? Se ve rica el agua, eh, la verdad Se ve muy rica el agua Y miren, mi sombra no se me ve Las... No se me ve ¡Ah! ¡Qué plasta! ¡Ah, no había visto! ¡Me ve plasta! ¡Ay, ay, sí es cierto! No se me ve la cabeza Solo las orejas ¿Puedes pasar por arriba o no? Ah, no, no puedes Eh, no Pero bueno, no te aplasta total Este sí, así que cuidado Ajá Oh, my God, no sabía Ok, vamos a subir Ya llevamos mucho tiempo debajo del agua Ya me estoy quedando ¡Cuidado! ¡Oh, sumé, Sandicita! ¡Dime mañana! ¡Cuidado! Porque te van a hacer quesadilla De hecho, sí, casi me hacen quesadilla Te hacen quesadilla A ver, vamos Vamos Uno Dos ¡Ah! Perfecto Ya salimos del agua tóxica Pero no nos pasó nada Eso fue ¡Ah! Solo corre, dice ¡Ah! Que acaba de pasar Te lo juro que... Te pasó exactamente lo mismo que a ti Mi cerebro no procesó rápido El mío tampoco Chicos ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te caíste? ¡Lamcito, aviéntate! ¿Sí? Sí, aviéntate ¡Uh, uh! Imagínate tener que... Caminar todo ¿Verdad? Eh, oye ¿Eh? ¿Hola? No sé qué me pasó Ay, no sé qué me pasó ¿Qué pasó? ¿Hello? Ok, vámonos Vámonos, vámonos Este lugar está muy chico Me está dando... ¿Claustrofobia? ¡Claustrofobia! ¡No, Ancita, no! ¡Sálvate, vente! Está muy chico Las paredes están muy chicas Ok, ahora sí ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¿Qué onda? ¿Son patitos de hule? Ah, no Ah, no, son barriles Pensé que eran patitos de hule Patitos de hule De hule ¡Ah! ¡Huy! Hay un ventilador Ah, ok Hay un ventilador ¿Qué es eso? ¿Qué show? Ten cuidado, ten cuidado Roblox Bunker Toxic Zone ¿Qué dice, Ancita? Pues zona tóxica Así que tengan cuidado A ver, a ver, a ver, a ver Vamos Asume, Ancita Si está difícil, ¿eh? Está difícil Está difícil Pero no imposible, chicos Así es, chicos Nada es imposible Nunca se rindan Tengan sus sueños Cuidado con la... Lava ¡No! Ay, Ancita No la escuché Ay, Ancita Es que me empujaste, Ancita ¿Cómo te voy a empujar? Si yo vengo como a tres metros de ti No ¿No? Veníamos juntitos, Ancita Ay, ¿en serio? Ya somos el uno para el otro A ver, venga, apúrate A ver, voy You're so cute Ay, no, las bombas Ay, oye, estas bombitas se parecen a las de Nemo Ah, sí, es cierto Cuando... Iba a decir, cuando están en el océano Pues obviamente, ¿verdad? Pues obviamente, ¿verdad? Nemo, que estén en el aire Cuando están con el tiburón Bruce Bruce, Bruce, Bruce Ay, 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 Ancita Oye, pero qué bonito color tienen estas bombitas, ¿eh? Está girando, ¿verdad? Oye, ¿hay algo así? No, me dieron las bombitas ¿Hay algo así? O sea, un... ¿Cómo se dice? Un, este... Un puente Que va girando Y obviamente te... Deja de empujarme No, no No te estaba empujando Quería pasar Tienes tus intenciones No, te lo juro que quería pasar, Ancita ¿Qué te pasó? Vamos, es que desaparecen A los bloques, sí Pues ahí dice arriba a la izquierda Pasa a los bloques que desaparecen Ah, perdón Es que no leí Ay, Anicita Así que aquí Aquí en el... ¿Cómo se llama? El museo de cera Hay un puente así Que cruzas y se está moviendo Y sientes que te estás cayendo ¡Oh, es cierto! Pero no te caes O sea, en verdad no te caes, chicos Pero tú sí O sea, el cerebro está tan crazy Que sientes que sí te caes Es cierto, Anicita Pero no, no te estás cayendo No te estás moviendo Lo recuerdo Está genial eso Deberíamos ir Deberíamos ir, ¿verdad? ¡Ay! Casi piso esto A ver, con cuidado Oh my God Papus Esto va a ser épico Papus Vamos, vamos El juego está tan pesado Que se me traba la PC a ti, ¿no? No No A ver, ¿y aquí? ¿Qué es esto? ¿Un coche? Dice Dice a la izquierda en grande Súbete al elevador A ver Apretamos el botón Ajá Apurarnos Porque Lamsito No me espera Andicita Es que cada quien tiene su elevador, Andicita Ah Perdóname, Andicita Ah ¿Me perdonas? ¿Te perdono? Sí Te perdono, Lamsito Gracias, Andicita Uy, pero ¿cuánto dura? Ah, eso está largo, ¿verdad? Está largo Ok, mientras vamos a contar una historia Una vez cuando estaba en primaria No, no sé Ah, yo quería saber la historia No manches Ya me había hasta acomodado Ay, a ver ¡Uh! ¡Ojo, carrerita, Andicita! ¡Carrerita! Te voy a humillar, ¿eh? ¡Uh, uh, uh! ¡Carrerita, chicos! Vamos a hacer carreritas con el Bruno Oye, no sé cuál Tú llevas ventaja Oye, ¿no puedo girar? ¿No? ¿No? No puedes girar, Lamsito Ya, ya puedo, ya puedo Ok, Lamsito ¡Vamos, vamos, vamos! Por eso me ganó Pero ahora tienes que ganarle a Bruno Claro que puedo ganarle a Bruno Ay, ya le gané a Bruno, Lamsito A Bruno Mars Bruno Mars Oye ¿Y acá dónde vamos? ¿Vamos a la casa? ¿La casa? ¿Te acuerdas al principio? ¡Oh, sí! ¿Te acuerdas? Vienes Vienes flotando Me da mucha risa Perdóname Ven, ven, ven Ven, ven Súbete, súbete, súbete A ver, a ver, sí, sí, sí Vamos a la tirolesa ¿Dónde está? ¿Acá arriba? Oh, sí, aquí arriba, Andicita ¿Qué te pasó? ¿A dónde te fuiste? ¡Me empujaste! ¡Ah, pero sí que te vio así y me fui! Me empujaste Y me quedé así Pegada en el piso Ay, Andicita Vamos Uy, pero qué bonita casa, eh Vamos al inicio Qué bonita casa A la fogata Es que me está dando frío, eh La verdad es que me está dando frío ¡Ah! ¡Oh, mira, mira, Andicita! ¡Ya! Ven, 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 ven Voy, 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 voy contigo Voy contigo Dice que jales esta palanca ¿Estás lista? A ver, voy Ayúdame a jalarla Una, dos y tres ¡Ya! Ah, gracias, Andicita Eres muy fuerte ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué te pasó? Pues es que me empujas ¿Yo te empujé? Sí, me empujas Si me viste tirada en el piso Me empujas ¡Ay! ¡No puede ser! A ver dónde está el muñeco ¡Ah! ¡No puede ser, Bruno! ¡Ay, Bruno! ¡Ay, Bruno! ¿Y ahora qué te pasó? Me asustaron los perros Me asustó Bruno A ver, dale a Bruno Tengo que volver a hacerlo, Andicita ¡Dale a Bruno! ¡Dale a Bruno! Es que me apareció ahorita atrás, Andicita A ver, a ver No, pues Con esa cara a mí también me espanta Bruno, eh ¿Sí, verdad? Déjame decirte A ver ¡Ay! ¡Hay muchos Brunos! We don't talk about Bruno Bruno Ay, me falta creo que uno nada más ¿Ya? ¡Ah! ¿Qué? Vencí a Bruno, chicos ¡Ay, Andicita! ¡Oye! ¿Qué? No puedo Es que me sale de la nada Pues es que tienes que estar pendiente y voltear así como ninja ¡Ja! ¡Ja! ¿Pero cómo? Tú eres muy pro Yo no Tienes que voltear muy rápido Ayúdame ¿Será que puedo entrar? ¡Ay! No puedo entrar, chicos A ver, vamos a ver Lamsito Chicos, Lamsito anda peleando con Bruno Y se ve muy gracioso Como nada más corre Es que no se vale Me atrapa enseguida Pues es que tienes que ser muy rápido, Lamsito Tú eres muy rápido ¿Qué tan rápido? ¿Verd? Muy rápido Tú eres muy rápido Vamos Ya sé cuál es el secreto ¿Cuál es el secreto? ¡Correr derecho! No es cierto ¡Lamsito! Me atrapó a Nisita otra vez Lamsito No puede ser, Lamsito Lamsito Y ahora se me bugeó el juego No, Lamsito No, lo voy a ver Es por perder tanto Ah, no, no Ya, 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 ya Ya lo arreglé Por perder tanto, Lamsito Nisita, no Te lo prometo que esta vez lo venceré Por ti ¿Por mí? A ver, ¿y si no? Lloro Vamos, Lamsito Vamos, tú puedes Vamos, tú puedes Toma esto, Brunito Toma esto, señor Bruno Estoy corriendo en círculos Para que no me salga por la espalda Está bien Usa tu estrategia Gracias, Nisita Eres la mejor A ver, hola, Bruno Señor Bruno Ya casi los ven, Nisita Ay, Nisita Vamos, vamos, vamos Nisita Vamos No, pues que ya no hay, Brunos Te debe faltar uno, ¿no? No, me faltan cuatro Vamos, sí puedes, sí puedes Me encontré uno Me faltan tres Dos Uno Ay, al fin, Nisita Muchas gracias por tu apoyo Eres la mejor, Nisita, del mundo Te iba a decir Pues soy la única, Nisita Y chicos Nos vemos hasta la próxima Chau, chau Gracias, Nisita